Música y canciones para seguir bailando 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 Bailemos, gocemos Con alegría toda la noche Bailemos, gocemos Con alegría toda la noche ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora! ¡Cómo lo hay en la Cajamarca! ¡En Lima Capital! ¡Segundo Pérez Vázquez! ¡Cómo dice! ¡Muy bien! Vamos a tomar, vamos a brillar Con los churranos, tú vas a bailar ¡Vamos a tomar, vamos a bailar! Con los churranos, tú vas a gozar ¡Con las churranos, tú vas a bailar! ¡Vamos a tomar, vamos a bailar! Con los churranos, tú vas a gozar Así, amor Con los churras no tú vas a bailar Vamos a tomar, vamos a brindar Con los churras no tú vas a gozar Vamos a tomar, vamos a brindar, con los chuguranos tú vas a bailar Vamos a tomar, vamos a brindar, con los chuguranos tú vas a gozar Estil y calidad, la orquesta que alegra tu corazón, la cabalga y el perú Somos chuguranos, oye chicote y nos vamos a Santa Cruz, hermanos Dale, 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 dale Huentecita, 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 cobala, cobala, cobala Voy a ella, voy a ella, familia Guerrero, mucha Reponiendo el Perú ¡Ajá! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Perú! ¡Buenos los aplausos! ¡Ven esas palmas de cariño! ¡Gracias, Celulo! ¡Qué bonito! ¡Jomila Quiroz, por favor! Ahora sí, señoras y señores Lo veníamos anunciando